Loquillo, DJ Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Cabina 5.7 Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Si ando por eslabón Y a ti no te importa La nada Ciego Ciego Voy a heriar estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo Tú que estás tan alto Estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios Que la noves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Pa' que la reina De mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Loquillo DJ Cielo Voy a heriar estrellas Que nuestro suelo Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo 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 Tú que estás tan alto Estás más cerquita De nuestro Señor Ruegándole las estrellas Ruegale a Dios Ruegale a Dios Que la noves Muy lejos se vaya Ruegale a Dios Lloviendo dolor Pa' que la reina De mi alma Escoja una estrella Por más resplandor Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quieras Que de irla Y de llevar Cabida 5.7 Los sufres No ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quieras Que de irla Y de llevar Ánimas Que no amanezca Que se apura Medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto quiera Sin dudas Y sin temores Al cabo mundo Ahí te queda Ánimas Que no amanezca Hoy que estoy Como quería Al fin que yo estoy De paso Y la aurora Es de algún día Y quiero estar En los brazos Del amor Del alma Mía Ánimas Que no amanezca Ni se haga De madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra En el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir A lo grande Y gozar De esta pasión Que no me cabe En la sangre Cabida 5.7 Ánimas 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 Que no amanezca Ni se haga De madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra En el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir A lo grande Y gozar De esta pasión Que no me cabe En la sangre Cuánto te debo Cuánto te debo Cuánto te debo Porque quiero liquidarte Hasta el último suspiro De cariño y de desprecio Yo ya sabía Yo ya sabía Yo ya sabía Que los besos Que me dabas Las caricias Que me hacías Tenían su signo De peso Alguien la cuenta Alguien la cuenta No rebajes Ni un suspiro Que suspiro Por suspiro Todo te voy a pagar Ahora robo O ahora mato Hoy me pongo Mano a mano Todo te voy a pagar Cabina 5.7 Con DJ Loquillo Nadie en la cuenta Nadie en la cuenta No rebajes Ni un suspiro Que suspiro Todo te voy a pagar Todo te voy a pagar Ahora robo O ahora mato Yo voy a ver Cómo me hago Todo te voy a pagar Te llevaste Lo mejor Que yo tenía Acabaste Con toda Mi juventud Me dejaste Solo y triste En esta vida Como lo hacen Muchas gentes Como tú Si has pensado Que he caído En la tristeza Te aseguro Que me voy A levantar Y con solo Sacudirme La cabeza De mi mente Yo te tengo Que borrar Con el tiempo Las heridas Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Cuando sepas Que ya tengo Otro cariño No me busques Es porque Porque muy Tardecerá No te vuelvas A cruzar Por mi camino Mejor Mejor Deja Nuestras Nuestras Vidas Como están Con el tiempo Las heridas Van sanando Van sanando Y la mía Se muy bien Se curará Porque todo En este mundo Va cambiando Y otros brazos Me tendrán Que consolar Que mi negra Tan malita Que no quiere Volverme a ver No lo niego Que es bonita Pero a cambio De ser tan cruel Yo le dije Que era todo Lo que yo le Podía ofrecer Mi cariño Por entero Mi alma enferma De padecer Y hoy Ya me voy A la tierra Donde he nacido Para ver Si así Me olvido O me muero De tanto pena Les pregunto A las estrellas Les pregunto Que debo hacer Me contestan Todas ellas Ten cuidado Con la mujer Cuanto, cuanto Sentimiento Llego dentro De esta pasión Tanto, tanto Tanto, tanto Que hasta siento Destrozarme En el corazón Y hoy ya me voy A la tierra A la tierra Donde he nacido Para ver Si así Sentido O me muero De tanto pena Lo quito, piche A un amor Que tanto quise Le quisiera yo cantar Para ver Si así Comprende Que yo Si la supe Amar De que me sirvió Quererla Si queriéndola Se fue Para un estado Del norte Y yo solo No me quedé Las joyas Vuelan Al sol Cuando el invierno Ha llegado Me dicen Que andaba sola Y que amar No se ha enseñado La mujer Muy consentida Un defecto Ha de tener Si la mimas Demasiado Nunca se enseña A querer Cabina Cabina 5.7 Excelencia Digital Mi fracaso fue Bonito Con otro hombre No se fue Sin quererla Es mi pecado Yo por vida Pecaré A un amor Que tanto quise Le quisiera Yo cantar Para ver Si así Comprende Que yo si Era tiempo de agua Cuando ella se fue El campo de nuevo Lucía su verdor Me dejó en silencio Llorando de amor Regando con llanto Mi desolación Yo que de palabras Bonitas No se Me hablaba del cielo Vestido de gris De la vez Que al alba Trinaba Feliz De arroyos Que lleva Al río Su canción Su nombre de pila Jamás Lo aprendí Porque de cariño La quise llamar Y flor de naranjo Ramito de azar La vida sin ella La tengo de más La tengo de más Era tiempo de agua Cuando ella se fue El campo de nuevo Lucía su verdor Me dejó en silencio Llorando de amor Regando con llanto Mi desolación Yo que de palabras Bonitas No se Que hablaba del cielo Vestido de gris De la vez Que al alba Trinaba feliz De arroyos Que llevan Al río Su canción Tanto la quería Que así La llamé Aunque sin su aroma Mi muerto Dejó Y flor de naranjo No sabes Que yo Cada vez que llueve Te recuerdo Te recuerdo más Loquillo DJ Que te vas Me lo has dicho Querida Porque dices Que mi amor Te cansó Te cansó Y te vas A buscar Otro nido Te cansaron Mil besos Podخت Te cansó Bay Y que Dios te bendiga, adiós, adiós Y pensar que te di toda mi alma Y en mis brazos un día te dormí Por las noches pelando en tu cama Procurando que fueras feliz Si no es conmigo Busca otro amor Adiós querida Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Cabina 5.7 Excelencia Digital A veces lloro muy cerca de la botella Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanecen o se miran las estrellas Y oscurecen y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupan tu lugar No pertenezco al mundo donde vives No sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Rendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Loquillo DJ El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Ni en ti aún esperas estoy viviendo Ni en ti aún esperas estoy viviendo Y en ti aún esperas estoy viviendo Y en ti aún esperas estoy viviendo Y en ti aún esperas estoy viviendo Aunque le jures no podrás Quererlo como a mí Aunque pretenda él no ha de amarte como yo Pregúntale y verás que sientes celos Cuando oye mis canciones, cuando escuche a mi nombre O cuando ve mis versos No es que yo quiera presumir de ser inolvidable Pero en cosas de amor tú sabes lo que soy ¿Quién te enseñó a querer? ¿Quién fue el primero? Los besos, las caricias y el amor que le brindas ¿De quién fue todo entero? Si quieres desmentirme tú sabrás que no es mentira Si quieres olvidarme no podrás ni en la otra vida Recuerda que me diste lo que jamás se olvida Y aunque vivas con él no me vas a olvidar Ni prieta consentida Loquillo DJ Si quieres desmentirme tú sabrás que no es mentira Si quieres olvidarme no podrás ni en la otra vida Recuerda que me diste lo que jamás se olvida Y aunque vivas con él no me vas a olvidar Ni prieta consentida Ni prieta consentida Ni prieta consentida Ni prieta consentida Y aunque vivas con él no me vas a olvidar ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No puedo creer No eres como ayer No eres como ayer Y qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo di Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró con vido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi perdón? ¡Pero ya no encuentro! No quedo ni qué perdóname Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba, cuando te imploraba, quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró conmigo Me puse a colgarle un lefrero a la casa humilde pero honrada que pedí Y en él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, dio la media vuelta Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Mi mirada la quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, dio la media vuelta Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Yo vi una chaparrita y de ella me enamoré Sabiendo que era casado, así lo acompañaré Como pasaban los días, iba creciendo el amor Chonita a mí me dijo, vámonos lejos mi amor ¿Qué haré yo? Si Chonita quiere el casamiento ¿Qué haré yo? Si cansado o no traigo esto Cabida 5.7 Mañana me voy de aquí A mi Chonita le escribiré Me dio pruebas de cariño Me dio pruebas de cariño La boda la pensaré ¿Qué haré yo? Si Chonita quiere el casamiento Si Chonita quiere el casamiento ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Mi,... Mi caballo pobre al igual que el sueño Y quiere que tú esperaba que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Hacían un contraste muy poco común A mil veinte años, tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Áspera en mil manos y tu piel tan fina En mil brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí Loquillo DJ Pero el tiempo pasa y la gente cambia Vino un perfumado y me robó el amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su montura abierta y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Gineta y caballo nos fuimos llorando Áspera en mil manos y tu piel tan fina En mil brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí A orillas del río bravo en una sienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco a una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Y luego se mató Y luego se mató la unida Eran las diez de la noche Cuando Demetrio llegó Con la sonrisa en los labios A su mujer encontró Ella le dice sonriendo Que bueno que estas aquí Se me hacen siglos los días Cuando no estas junto a mi Hombre de talento Demetrio notó Sobre de la mesa Cerveza y anís Para despistar lo que dice su amada Estoy muy cansada Ya quiero dormir Dijo Demetrio sereno Estas cansada de amar No te hagas que no te queda Porque hoy te vas a pasear Esta al verse descubierta No tuvo más que decir Si al fin la vida me cuesta Fue por sentirme feliz Y estos son los hombres que tienen valor Que en vez de matarla la puso a marchar Porque a las mujeres Que son insaciables Les duele más eso Que hacerlas llorar Matamoros, Tamaulipas Y a doce de diciembre De Tamaulipas y Texas De donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras Al Tlahuanchal nuevamente Al Tlahuanchal nuevamente Ahí jugaron dos cuacos Muy finos de cabo a rabo Corrieron en cuatrocientas El Oscuro con el Saino En dólares las apuestas Bajo un contrato firmado Oscuro y cuarto de milla Muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día Lo marcaban favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Dupito El Saino de Donatecas Como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias Las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palas Quince mil dólares cazaron Al estruendo de las puertas Saltaron muy parejitos Y a las trescientas cincuenta No era menso ni lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sacaba el pico El menso se fue a su cuadra Con otro triunfo en su haber Cuando quieran la revancha Se las puede conceder Ramón, Martínez se llama El dueño de ese corcel También en Colima se aire Y es cuna de hombres cabales Ahí nació Florentino Jefe de los judiciales Ventura su apelativo Con decisiones formales Su trayectoria es muy grande Su récord muy conocido Al frente de la Interpol El hombre ha sobresalido Enemigo de la mafia Y de los narcos temidos Para hablar de Florentino Hay que quitarse el sombrero Su fama llega a lo lejos Y a cruzó hasta el extranjero La prueba está en Costa Rica Con el caso de Quintero Es Florentino Ventura Un hombre muy decidido Tiene amigos a montones Pero muy bien escogidos De nadie acepta favores Para no estar comprometidos El viento trajo un mensaje De lo alto llegó este aviso Anden con mucho cuidado Traficantes y bandidos Florentino no perdona Esa clase de delitos El que compuso estos versos No lo arrastran intereses Solo quiso hacer honor Al hombre que honor merece Se encuentra allá en Monterrey A las órdenes del siempre Cabina 5.7 Loquillo DJ Luchan por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Cuentos Juntos Caminaremos Caminaremos Hasta la muerte Y aunque el mundo Se oponga Nos tendremos Que amar La tumba será el final, ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios Mienten, si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre, la quería más que a ti Y ella, que nos bendice diaya del cielo Me lo dijo en un sueño, que serás para mí La tumba será el final, ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios Para qué te explico mi sufrir, si te puedes reír De lo que digas, para qué te digo que en mi ser Hay para ti un querer, que no tiene medida Que en mi alma hay una pena tan mortal, que te amo eternamente Que ya no puedo soportar, que no me puedo conformar Para qué seguir soñando, si nada es real Para qué hablar de este amor tan grande, que nos quema el alma Para qué hacernos ilusión, si para nosotros nunca, nunca habrá felicidad Para qué te digo que un hogar podríamos formar Que yo lo sueño, si este amor tiene que fracasar Porque somos un par, que tiene dueño Que en la vida es un pecado pretender, lo ajeno simplemente Perdón, a Dios quiero pedir, pero cómo le voy a decir Que solo soy, que solo soy tu amante El amor de nosotros es más grande que el cielo Es más grande que todo, es más grande que el mundo El amor de nosotros, que el mar es más profundo Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por puro Yo lo quiero por bello, el amor de nosotros Yo muy dentro lo llevo, por ser tierno y sincero Yo no quiero perderlo Si acaso entró el destino de mi vida que apartara Que venga la muerte y que me lleve De este mundo, sin ti no quiero nada El amor de nosotros, es más grande que el cielo Es más grande que todo, es más grande que el mundo El amor de nosotros, es más grande que el mar es más profundo Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello El amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo Por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo Si acaso entró el destino de mi vida que apartara Que venga la muerte y que me lleve De este mundo, sin ti no quiero nada Hay frente a la iglesia, una vieja banca Que testigo fue De aquellas promesas, que de amor me hiciste Que yo no olvidaré También eres testigo, que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no andé volver Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo me impidió detenerte Ante la imposibilidad de hacerte feliz Mejor te dejé partir Llevaste contigo mi ilusión Y todo mi anero Hiciste triste mi vida Me auspareciste el camino Mi mundo Y mis cielos Cuanto sufrimiento Hay dentro de mi alma Que grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte ¿Qué ha sido de ti? Nací para quererte Con locura Es tu cariño Para mí Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Eres la lluvia Que enverdece Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Te adoraré Te adoraré Y en mi pecho Guardaré Nuestro silencio Pues tu amor Es lo más lindo Que yo tengo Hoy ni nunca Te voy a fallar Lo callaré Aunque pague yo Por ello Un alto precio Y me cueste Mucho, mucho Sufrimiento Por tus besos No me importaría Llorar Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré Siempre aquí en mi pecho Si pecamos Por amarnos Lo hemos hecho Por el gran amor Que existe Entre los dos Porque este amor Que nos funde De pasión En aquel rato Por lo mínimo Que sea El muy grato Y merece Absoluta La discreción No callaré Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Que sea Es muy grato Y merece Absoluta Disclesión Para ti mi amor Que tienes Tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes En tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes Que sabes Eludir Adversidades No sabes Si no te gusta Mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo Eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba Ser dueño De ti Para ti mujer Que eres En mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuánto te quiero No sabes Cuánto me has hecho Feliz Porque hoy Que veo La realidad Si quieres Tú bien Puedes reprocharme Si tuve Alguna duda De tu amor Perdóname Perdóname No quería Equivocarme Es para ti mi amor Que en la vida Me has dado Tantas cosas Porque tú Porque tú eres Tú eres un amor Eres un regalo Eres un regalo de Dios Por negligencia Por negligencia O tal vez Por desamor Aunque lo niegues Desde hace tiempo Has cambiado Has cambiado Has cambiado tú conmigo En esta casa Pues ante todo Eres mujer Con dignidad Aunque lo niegues Desde hace tiempo Has cambiado Has cambiado tú conmigo En esta casa Casi somos dos amigos Y me obligaste A refugiarme En otro amor Te digo la verdad Es preferible Porque vivir así Sería imposible Pues ante todo Eres mujer Con dignidad Loquillo DJ Algo te pasa Pero ya Pero ya no eres Pero ya no eres La misma De un tiempo acá Yo te he notado Diferente O se equivoca El corazón Cuando presiente Que sin motivos Se le deja De querer Por eso quiero En tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene Ya no tiene caso Para que fingir Ambiéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Ambiéntame Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Yo se extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos Bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invade Mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello Aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Con calma iré Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Loquillo DJ Le pone sabor a la pista Gabina 5.7 Gabina 5.7